Y bueno, al día de hoy también hay cifras en las que no coincidimos. Esto se habló de llevar las coincidencias, ver los modelos, cómo acordamos en conjunto el integrar una metodología que refleje una realidad clara para poder nosotros hacerle frente y reducir la delincuencia. ¿En las cifras de qué delitos no coinciden? ¿En cuáles cifras? Bueno, son cifras tal vez que la policía tiene, vamos a establecer ya una coordinación con Procuraduría, todos los alcaldes, con representantes, vamos a tener reuniones, hubo disposición. ¿Contrastan sus cifras con cuáles? ¿En qué se basan ustedes para establecer estos parámetros, la diferencia? Bueno, en el número, por ejemplo, de detención, estos a disposición, en el número de eventos, por ejemplo, hay una gran recuperación de vehículos en lo que refiere, y son acciones policiales efectivas que no se toman en consideración, pero es parte de lo que estamos estudiando. Lo importante de esta reunión fue la voluntad, la información que tuvimos que invertir entre todos. ¿No considera, presidente, que las diferencias entre los números de la Policía Municipal y la Procuraduría podrían entrampar estos acuerdos? Por supuesto que ese es un problema. Nosotros ya dijimos que si el diagnóstico falla, va a fallar la medicina. Nosotros expresamos puntualmente, no coincidimos con los números que hoy se nos presentó y que se han venido presentando. Vamos a aclarar directamente con las instancias que están generando esta información, nuestra visión, nuestros datos, nuestra información, para tratar de tener un diagnóstico que compartamos. No se puede, de manera unilateral, decir cuál es la realidad de un municipio. Así como es información oficial la que puede tener la Procuraduría, también es información oficial la que tienen los ayuntamientos. Nosotros presentamos nuestra información, es diferente a la que nos presentaron aquí, pero más allá de descalificar una u otra información, lo que decimos es, vamos cruzando los datos, vamos revisando metodologías, vamos revisando dónde son las fuentes y en función de eso vamos homologando un diagnóstico. ¿Ellos reportan menos y ustedes reportan más o no se ven las denuncias? No, lo que pasa es que de entrada están denuncias. Unas denuncias no necesariamente es un delito, no se comete necesariamente un delito. Entonces, creo que es una cuestión de homologar criterios, afinar la elaboración del diagnóstico y una vez que tengamos cifras compartidas y que las que estemos de acuerdo todos, pues podemos también ser más precisos en esta. Un centro de información estratégica en donde nos coordinamos los ocho municipios del área metropolitana, nos coordinamos con el gobierno del Estado y con el gobierno federal a través de las diferentes instancias para que podamos aprobar en cada uno de los ayuntamientos la creación de un organismo público descentralizado con una visión metropolitana. Hoy se presenta y se toma con muy buena actitud y bueno, aquí creo que lo importante sería que podamos quizá revisar, criticar el documento, en búsqueda de que este documento pueda ser perfectible, se analice también en el seno del Congreso local para que el propio Congreso pueda en su momento también hacer lo mismo y que al final podamos llegar a un esquema en donde el área metropolitana pueda tener un centro de información estratégica para que en materia de seguridad podamos tener un elemento básico, concreto de uso de información para tomar decisiones que nos permitan combatir y prevenir y en su caso combatir la situación de la delincuencia que en estos momentos estamos viviendo. Concedimos todos en la necesidad de que el Congreso le dé prioridad al tema de la reforma de seguridad y justicia, que es un paquete de 14 iniciativas que está en el Congreso desde marzo del año pasado. La posición del gobierno del Estado es que no es determinante el mando único, lo más importante es una buena y mejor coordinación de todas las instancias municipales estatal y federal. Creo que eso resulta muy claro.